¿De vuelta está Cecil Lorenzo? Claro, Palabras Mayores. Aquí estamos nuevamente y antes de ir al Palabras Mayores Responde, tenemos una foto para compartir con ustedes y saludar desde aquí, especialmente desde la crónica matinal, a Honorina Aprato. ¿Por qué? Porque hoy cumple 110 años de vida. La mujer más longeva, podemos decir, la mujer más longeva de Córdoba y se encuentra dentro de las más longevas de nuestro país. ¡Feliz cumple, Honorina! Honorina, 110 años. Y el detalle, ella entra hoy al registro de las personas supercentenarias, un registro que lleva a las personas supercentenarias que hay en el mundo. Una de cada mil personas de aquellas que superan los 100 años llegan a ser supercentenarias. ¿Quiénes son supercentenarias? Quienes pasan los 110 años. Y hay alrededor de 350 a 400 personas en el mundo que superan los 110 años, pero en realidad que se pueden constatar son 50 personas, es decir, que tienen la partida de nacimiento que se pueda verificar. Es el caso de Honorina, así que nuestro saludo para esta querida persona tan longeva en nuestra Córdoba. Una vecina cordobesa, claro. Una vecina cordobesa, Río Tercero. Y hay festejo, ya anoche hubo festejo allá en la ciudad, luego hay festejo familiar, como corresponde, como debe ser. Ahora sí nos vamos a responder a las consultas que recibimos de Televidentes aquí en la Crónica Matinal. Empezamos con este mensaje que nos envía Mario Patiño. Hola al mejor noti de Córdoba. Dice, yo cobro... Siempre me gusta que nos levanten aliego, ¿no? Yo cobro la PUAM, la Pensión Universal del Adulto Mayor. Pregunta, ¿cuánto es lo que debo cobrar en este mes de julio? Los bancos que designa el ANSES nos quitan bastante por el mantenimiento de cuenta. ¿Es correcto que cobren tanto? ¿Puedo cambiar de banco? Son un montón de preguntas y vamos a responder. En primer lugar, lo que tiene que ver con la Pensión Universal del Adulto Mayor, el haber bruto será 56.766 pesos con 98. A eso le va a sumar Mario los 15.000 pesos, no, 17.000. 15.000 fueron el mes pasado, este mes son 17.000 en concepto de refuerzo previsional. En total, 73.766 pesos con 98 va a cobrar en este mes de julio. No tiene aguinaldo a tener en cuenta ese dato. Sí puede cambiar de banco, claro que puede hacerlo ingresando a la página del ANSES. Y además, no todos los bancos cobran, depende del banco. Si es la cuenta de jubilado, hay bancos que no cobran. Hay que ver en qué banco y si ustedes están cobrando mucho, por supuesto que tienen la opción de cambiar libremente de institución. Esther de las Flores nos pregunta. Hola, buen día. Una pregunta a Cecilia. Tengo 66 años y quiero jubilarme. No tengo aportes, tengo pensión de más de dos mínimas, tengo ocho hijos. Gracias, nos dice Esther. Esther, le voy a recomendar que ingrese en la página del ANSES, que saque un turno en www.anses.gov.ar. La primera opción, el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. Es este reconocimiento que se hace por hijo. Usted tiene ocho hijos, es decir, que ahí tiene una cantidad importante para el reconocimiento de aportes. De todas formas, en ANSES, viendo su historia previsional, viendo esta jubilación, no, esta pensión que usted cobra, qué posibilidad tiene. Además que se han sumado ahora recientemente las dos moratorias de las que hemos hablado aquí en la matinal. Así que consulten ANSES para saber efectivamente si, teniendo en cuenta su historia, puede acceder a un beneficio. Veranda Deco nos manda también por el WhatsApp. Dice, hola, buenos días, palabras mayores. Quiero sacar turno ANSES para pagar deuda. Después de ingresar mil veces, me mandan pantalla que adjunto. ¿Qué se hace? En la pantalla que ella nos adjunta dice que no hay posibilidad, que ella no está dentro de las personas que pueden acceder. Entonces, hemos consultado Veranda porque nos envió su número de CUIL. Es un dato también, a aquellas personas que nos mandan el número de CUIL en ANSES podemos hacerle consulta. Hemos averiguado qué ha pasado y nos dicen que sí está en condiciones de acceder. Puede suceder que en estos primeros días, cuando se empieza a implementar el sistema para la moratoria, han habido algunas fallas, hay personas que no han podido ingresar. ¿Qué nos dicen en ANSES? Que lo intente, que vuelva a ingresar, que intente hacerlo porque están las condiciones dadas, todos los requisitos. Así que le recomendamos que ingrese nuevamente para sacar turno. Muy bien, palabras responde. Al 351-564-4048, palabras mayores responde Cecilio Lorenzo. Cecilio Lorenzo. Gracias.